Grupo Cero Televisión De religión, basta de religión, basta de política La poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sin mirada Gracias 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 Yo no sé como nos aburro si yo estoy aburrido Cansado de mí ¿Ah, sí? Quiero cambiar de vida Quiero cambiar de vida y no puedo Siempre me levanto y apoyo los dos pies juntos los dos pies juntos nunca puedo poseer ni la izquierda ni el derecho nunca sé para dónde ir nunca sé si me va a ir bien o me va a ir mal si me va a ir así me va a salir los dos pies juntos Para tener los dos pies Para tener los pies a la altura de los pies Para tener los pies a la altura de los pies Sí, pero no sabe la dirección Y con buen pie o mala altura Vale Como todo el mundo Bueno, ¿qué quieres bailar? No sé, lo que tú quieras cantar Eso lo sabes Yo estoy arruinado ¿Te apetece cantar algo? ¿Qué? ¿Qué te apetece cantar? Andró con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser que sepa bailar que sepa abrir la puerta para ir a agarchar Esa es mi trunchaza, tienen ustedes Bueno ¿Qué es esa canción? Un poema Estoy desesperado, bueno ¿Qué? ¿Qué? Pero no sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Caciones? ¿Sabes qué nerviosa que se pone la gente cuando le deciden no se sabe de ahí mirando? Apaga el televisor Prende el televisor Apaga el televisor Lo único que ve es el paraguas jugando alrededor del dedo. No, el dedo jugando alrededor del paraguas. Porque el paraguas alrededor del dedo sería magia. Sí. A ver. No tengo nada en la cabeza, no tengo nada. Venga, mi niña, que vamos. La carpeta. Venga, mi niña, que vamos. ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡A lanzar sobre la tierra! ¿Dónde descansan los muertos? ¿Dónde descansan los muertos? Ya no me sorprende. Para que tengan su fiesta. Mueve, mueve tu cintura directa. Y deja volar tus brazos. Sin miedo, mi bella niña, que te acompañe a mi canto. Después fuimos a cenar y comimos calamares. La niña se puso roca. De tanto bien colgado. ¡Ay, que ve cómo bailaba! En la mesa del restaurante. Mientras, la, 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 la. Alfonso Berra miraba. ¡Ay, mi niña, tócame con tu bailar, majestuoso. Y la luna de noviembre ya no quiere aparecer. ¡Viva! ¡Vale! ¡Va, mi niña! Si supieras que hambre dentro de mi alma Conservo aquel cariño que suelto ahora a ti Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Que serás que lo entretienes de mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento agudias en mi pecho Decí El canto que has hecho En mi pobre corazón ¡Ay, por favor, reina, mariana! Ya ni el sol de la mañana Pasó más por la ventana Como jugando el trabajo Y a perros, perritos, compañeros Que al verme solo no comía Fue fuerte ausencia, pobrecita Que se murió Y de alán para el puerto También tu ausencia ha sentido Porque su luz ha querido Y mi noche triste La letra está modernizada, ¿no? Que yo toco ser madre mía Aquí tenemos ¿Qué? Tomo Hermosilla Molina Dice, hola Laura López Dice, buenas tardes No me lo creo Ja, ja Y dice, a pies juntillas Carlos Catorre Dice, María, María Aquí huele a puro Otra vez me estás engañando Ahora mismo le prendo fuego a la casa Y se oye una voz y se escucha El armario rapidito por el balcón Que tira el armario por el balcón Porque estaba dentro del balcón No, el amante El amante Muy intelectual Muy intelectual No me pensan demasiado Silvila Shum Hay que hablar de filosofía para decir ese chiste Perdón, ¿eh? Silvila Shum dice, buenas tardes, menaza Buenas tardes a todos Y ya Cintia saluda en bis Buenas tardes, buenas tardes Cantale a esa Cintia Viste lo que fue morirana Dale a esa Cintia, cantá Hala de volver Vamos a Cintia ¡Abre la boca! Abre la boca Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Hubo días y noches que no encontraba con suero Y los pies se agolpaban como caballos furiosos En mis ojos y de mi boca Brotaban las palabras como patatas de fuego Esos días, esas noches donde la página escrita Era el único sobreviviente Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto La orgulia de ese canto Atado por mis viciosas, sordidas cadenas Me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte llego por fin a la ciudad Y el del sur dirá, es el poeta Su amor ama la guerra y llego a la ciudad Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no volver más Lejana soledad Dice lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto 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 Carlos Latorre dice Era un tío tan guarro, tan guarro Que se limpiaba el pompis con el mantel de la mesa Y decía que era un quemado de la plancha ¿Qué? ¿Qué? Es una borrería, no consiste eso Jazz dice Ole, bravo ¿Qué? Jazz Jaimito ¿Qué es un bastón? Un paraguas sin vestido Poético Poético Doctor, me quiero operar del pecho Ah, ¿y su marido la polla? No, no, solo yo, del pecho ¿Qué le dijo un huevo al otro? De grito que está caliente No le de boliche al flaco que siempre lo deja fuera Carlos Latorre dice Bravo a todas y todos Bueno, a ver Jaimito, ¿cuál es el futuro del verbo bostezar? Dormir Jaimito 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 Está bien, eh Jaimito Alejandra quiere cantar? Jaimito No Bueno, lo intento ¿Sí? Lo intento Si traía los papeles, ¿cómo que no quiere? Bueno, no sé No me la tengo muy ensayada, eh ¿Qué? No está muy ensayada No A ver Un rámito de violetas, es decir Uy, 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 ya, ya, eh Espera, espera Ale, que eres muy alta Claro Es que por eso Sí, apuntala a ver que salga, eh Sí, sí, por eso Sí ¿Qué? No la dejes afuera, Jaimito ¿Ya? Sí, sí, sí Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina Cómo será aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién sufre en silencio Quién puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo la mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas? ¡Más allá! ¡Más allá! Muy bien. ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Eh? ¿Oís Norma? Bueno. El milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón. Y latías ramas secas como late en la muñeca mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido, sin razón. Con la muda voz de dulcezo, sin la magia de otro beso, ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin auroras, separados pero ahora, por milagro, regreso. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos. Y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué? Recordar las tristezas, presentir y dudar. ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa. Hay que darse al amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererlo sin mesura ni control. Y al final, si ella deseaba que lo mate, lo mataba. Corazón, ¿para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Y para qué? Si lo tengo aquí a mi lado y lo quiero demasiado, demasiado más que ayer. Y nos ha resucitado porque Dios sabe el pasado. Y el milagro pudo ser. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Ni hoy he visto que en los árboles hay nidos. Y no sé que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué? Recordar las tristezas, presentir y dudar. ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa. Hay que darse al amor como ayer. Bien. Bien. ¡Expl boo- bien! Hey... Algo tenías adentro que te hizo meter la pata, al diablo fue la alpargata, y éste hace todo a rodar, era fan de figurar, fue tu joven más sencillo y ahora que tenés marido, las cosas que hay que avanzar. Mi hijita, me causa gracia tu nuevo estado civil, sinceras y de ese fin que creyó en Tarito, creyó yo, la nieta Pantracia, hija del Tano Gerardo, un boruta flaco y alto, que trabajaba en la boca, no te acordás, gringa loca, cuando rajase a la palo. Ahora tenés cuatro, y usás tampón petit gris, y tenés a mi infeliz, y la chamula en frances que hace, tres veces que hace, señora Ramón Lavalle, y cuando lucís totales, con ese corto del brazo, no te rompo de un tortazo, por no perderte la calle. Mi hijita, pero hay que ver, tu berretín de matrona, si te acordás de Ramona, abonar el aire, no te hagas la reta cruel, desparramando la vista, baja el copete, mi hijita, con tu pinta bacanada, pero quizás una mañana, el tango, la compara escrita. Si te acordás de Ramona, 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 si te acordás de ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Se cajeron los suecos? Sí, se desataron los zapatos y me lo quitan. ¿Eh? Los zapatos. ¿Qué pasó? Se desataron. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Se me ha ido abajo sin zapatos. ¡Uy, ay, ay! Se lo desataron los sombrados. ¡Qué malo sea! ¡No! ¡Fue estupendo! Bueno, Clemón. Vení, a ver, cantar una canción de amor pornográfico, ven. No, pornográfico hoy no tengo. ¿Qué? Hoy pornográfico no tengo. ¿Qué dice? No tiene pornográfico hoy. Todo el amor es pornográfico, Clemón. Ah, bueno, entonces sí. Este espectáculo es el que se le usaba a las 10 de la noche. Sí. Luego a las 11. Sí. Pero tú, lo que pasa es a las 11, estamos todos dormidos. ¡Qué vida que hacemos, Dios mío! ¿Me dejas la guitarra? ¿Qué pasa? La guitarra. La guitarra. Gracias. A ver. Voy a poner el micro. ¿Cómo? Que voy a poner el micro. He preparado, he preparado malena. ¿Otra más? Malena. Malena. ¿Malena? Malena. La que canta el tango. Sí. Se va a estar estudiando el tango, porque no que va a haber un disco de mujeres cantando tango, ¿eh? ¿No sabe cuál está abajo? ¿Cómo? ¿Cuál está abajo? Si yo se lo tengo. ¿Cuál está rotando las ilusiones cosas, no? A ver. ¿Qué querés que haga? Que lo cante. Recién te necesitábamos, ¿eh? Sí. No había quien arreglara el micrófono, debo hacer eso la quemó. Ahora se le va a notar en la voz. El esfuerzo que hizo. A ver qué tal. A ver. Malena canta el tango como ninguna. Perdón. ¡Gracias! 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 Tiene el frío del último encuentro Tu canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé Si es tú, si tu flobos es la flor de una pena Solo sé Que el rumor de tus tangos, marina Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos, dos palomas Que sienten frío Tus venas tienen sangre De hondo de hondo Tus tangos son criaturas Abandonadas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas Y ladran los fantasmas De la canción ¡Olé! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Una canción? ¿Una canción hiciste? Muy bien Tengo una canción nueva A ver Se llama He viajado He viajado Viajado He viajado Viajado Hombre de piel Como palabra He viajado He viajado He viajado He viajado Por lo que queda El alma No estoy de acuerdo Tristeza agrandada Por sus contradicciones Soy el dolor del siglo Que no duele Más que la atroz materia Que destruye Un simple giro De lenguaje A la palabra Amor Le puse Cascabeles Como la De plan Fontanio A la palabra Madre Le puse Un cataclismo Entre las piernas Y Una belleza Mascurina En la mirada He viajado Viajado Hombre de piel Como palabra He viajado Por lo que queda El alma Y no estoy de acuerdo Ojos de miel Ojos de miel Combiné Con mi patria Y me dejé llevar Por la marea Llené el mar Llené el mar De palabras antiguas Y hundí el mar En la mujer En la mujer Hice una frase De tu beso De tu infatigable Toda locura Toda locura Entre mis letras Toda locura Entre mis letras Entre mis letras He viajado Viajado Hombre de piel Hombre de piel Como palabra He viajado Por lo que queda Por lo que queda El alma Y no estoy de acuerdo Al templo ruso Avergonza Esvergonzado Sexo Le agregamos Correntes Catarrata Catarrata Ella existe Ha nacido En mis versos Poesía de fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra De ella Existe Ha nacido En mis versos Poesía de fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra He viajado Donde el dragón He viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy de acuerdo Te escribo, ves Te escribo Como antaño El hombre escribía Hago que tus geminos Llegó a loco Apareciendo la mañana Abandonen tu cuerpo Hago que tus geminos Llegó a loco Loca Apareciendo la mañana Abandonen tu cuerpo He viajado He viajado Viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy de acuerdo He viajado He viajado He viajado He viajado He viajado He viajado Muy bien Muy bien Bien Bien, preparada A ver, mira A ver, cómo ya Se llama Bueno, a ver, es la primera vez Se llama Tango de la Rosa Tango? De la Rosa Es en italiano Sí, sí De Giochia Cinchetti Cincuetti Cincuetti No, Cincuetti Cinco y Cincuetti 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 Tango de la Rosa A ver, cómo era A ver, cómo era ¿Qué papá? Un silencio Que si no me voy En italiano No me acuerdo ¿Tienes para escuchar en tu móvil o algo así? No, no, es italiano Es que de repente la nota de inicio A ver, Jaimito, dibuja un huevo Jaimito empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo Otra niña de la clase exclama Señorita, Jaimito está copiando Ya A ver La, la tra le rosa y el peor, y el día comenzó, y fueron bacis, caras audaces, por las folias de la pasión. Tu amo, y la susurra, y un beso ardiente la hace tremar, y al tuyo dulce amor, susurra un día así. Amami, baciami con pasione, prendimi, stringimi con ardor, colimi la mia vida como un fiore, fioricche presto, presto muore. El sé per tuya, me he perdido un poco. Muy bien, muy bien. Muy bien. La, la tra le rosa y el peor, y el día comenzó, y fueron bacis, caras audaces, por las folias de la pasión. Tu amo, y la susurra, y un beso ardiente la hace tremar, y al tuyo dulce amor, susurra un día así. Amami, baciami con pasione, prendimi, stringimi con ardor, colimi la mia vida como un fiore, fioricche presto, presto muore. El ser per tuya, mi cuore. Ma, ma ven un triste día, el amor finí, como una rosa, dal cielo uccisa, la suaveleza, presto sfiorí. Folle, nel giardín di rosa, si estruge in vano, nel sí dolor, piange con mi amor, canta el perduto amor. Amami, baciami con pasione, prendimi, stringimi con ardor, colimi la mia vida como un fiore, fioricche presto, presto muore. El ser per tuya, el ser per tuya, el ser per tuya, el ser per tuya, mi cuore. ¡Bien! 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 Con machete De Samba para no morir Samba Para no morir Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Quedándome sola al final Muerta de sed Harta de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo la flor La madera fruta Luego el hacha se puso a golpear Verse caer Solo rodar Pero el árbol reverdecerá Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Bronca al gritar Que volveré Repartida en el aire al cantar Siempre Mi razón no tiene piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo dormir Verme borrar Una historia me recordará Amigo Madre mía Veo en el campo El fruto La miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el Hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo, la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré. Repartida en el aire a cantar, siempre. Tenés que saberlo. Se llevó la nieta 800 kilómetros y encima no la pone a verte cantar. Y encima no la dejan venir a Madrid. Claro, no puede venir a Madrid. Pero, un ratito, la televisión. Bueno. Mareo, vos que siempre la copaste sin permiso en las paradas. Mareo. Está llorando. No, no lo canta, negra. Porque cuando era monobio se lo cantaba. Ella quería que el malé fuera yo. A ver cómo es, cómo es. Qué difícil. Hoy de audaz no sé si alarde, y aprendí que un poco tarde, que el guapo se vuelve cobarde y no talla prepotencia cuando manda el corazón. Guapo y varón, entre la gente le avería patrón. Por tu coraje y sangre fría, tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lágridos impuros, se metió en tu corazón. Y hoy llorás. Mareo fuerte. Vos que siempre la copaste. Ni temblaste ante la muerte. Suplicas una mirada. Suplicas una mirada. Porque siempre la copaste sin permiso en la parada. Hoy de audaz no sé coraje. Y aprendí que un poco tarde. Que el guapo se vuelve cobarde. Y no talla prepotencia cuando canta el corazón. Un poco. Un poco. Buenas. ¿Te habla de Francisco Alegre? Sí. ¿Cuál? Francisco Alegre. Suplante. ¿Cuál? En los cárteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre Yolá. Francisco Alegre Yolá. La gente dice, vivan los hombres cuando lo ven torear, yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice, niña morena, ¿por qué me lloras, carita emperadora? Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que me dices tú. Francisco, alene, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena del redondel. Francisco, alene, tiene un vestido con un tequillero que entre suspiros yo le bordé. Torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, que entrebordao, llevo a guardao. Francisco, alegre, llora de mi corazón. ¡Olé! ¡Basta! Me lo dijeron mil veces Y yo nunca quise Poner atención Cuando llegaron los llantos Ya estabas muy dentro de mi corazón Te esperabas tan muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus brazos en la madrura Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Te dejo de querer Que las campanas me dolen Si te faltó alguna vez Eres mi vida Y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Te quiero La parrala No sé Tiene mucho A lo mejor no sirve La parrala La parrala La parrala Dicen que era de mujer Otra osada Segura Que era de la palma Pero nadie pudo de fijo saber De dónde sería Aquí la parrala Las malas lenguas decían Que las claritas del día Siempre le daban bebiendo Pero nadie comprendía El porqué de la agonía Que la estaba consumiendo Otros decían que sí Otros decían que no Y cada más que decir La parrala Así cantó Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que la parrala Le gusta el frío Que no Que no Que no Que no Ni en agua Al diente Ni en maras Pico Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí No veré No fue cantar Que no Que no Que no Que no Que solo Lo bebe Para olvidar ¿Quién me compre este misterio? Adivina, adivinanza Por quien llora Por quien llora Por quien bebe Por quien sufre la parrala Dos hombres Dos hombres No hicieron una madrugada Dentro del don O donde llora O donde llora O donde llora Al cantar Y el que era Yo he ido Dijo a decir Por tu culpa Si yo y la barrada. Los jueces al otro día a la trini preguntaban si aquel hombre conocía y la trini contestaba yo no lo he visto en mi vida ni sé por qué lo mataban. Unos decían que sí, otros decían que no y para más que decir la barrada sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí que la barrada tiene un amante. Que no, que no, que no, que no que ya no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí no deberíamos de cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar ¿Quién me compra este misterio? Alivina, alivianza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la barrada? Espera que hay un montón de mensajes ¿Pero qué? ¿En inglés? No, no, pero... En italiano En italiano tendría que haber alguno, ¿eh? Seguro, nuestro amigo... Estoy practicando Ahora aquí no suena tanto mi casa suena Manuel Díaz de Rivera dice... Con la canción, creo que, haciendo referencia a la canción de Alejandra Dice, así que sí era tierno Carlos Latorre dice... Esa pareja de pirot... Puritas... Puretas... Que llegan las doce de la noche Y se meten en la cama Se pone él en plan farruco Y le dice... María, María Que estoy sin calzoncillo Por Dios, déjame tranquila Mañana te lavaré uno Rebeca Hitler dice... Los zapatos se desataron Ja, 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 ja Nancy Urtubia dice... Bravo, Cristina No te vayas a resfriar al estar descalza Un saludo al Grupo Cero Y después, efectivamente, hay un mensaje en inglés Que yo no lo voy a decir Ah, mira, lo sabías, eh A ver, dice A ver Que habla de, no sé De qué A ver De Carlos Latorre Que hace un mensaje La traductora científica The virtual Eurovisian festival United Kingdom High points La France La France Spain 12 points Vamos a hacer él The winner is Spain With the song El sexo El sexo divina tontería ¿Qué dice? Es escario ¿Qué dice? The winner is Spain Con la canción El sexo divina tontería Tontería, tontería Después dice Carlos Latorre No pasa nada, Virginia Sabes bailar igual de bien Con zapatos o sin ellos Muchos bravos para ti Temo hermosilla Dice muy bien cantado María Angustia Moreno Dice buenas tardes Me encanta escucharte Enhorabuena Sylvie Lachon dice Bravísimo Jazz dice Venga Elena Carlos dice Muy bien Clemence Allez la France Carmen dice así Luis Tabaré Dice saludos Desde Uruguay Carlos Latorre Dice No se preocupe Profesora Eso le pasa A las mejores artistas Bravo Elena Ánimo Está genial Muy bien Elena Anne Anne Marie Si ni la que ven en sonada Tanto en realidad Dice un grupo de personas Super especiales Que nunca olvidaré Merci Jacintia dice Bravo Elena La que lo sigue Lo consigue Bravo Profe María Dolores Granados Granados Ramírez Dice brava Elena Me he equivocado un poco Nancy Urtubia Dice bravo bravo Bella Olga Sergio Macuez Dice bravo Olga María Dolores Granados Ramírez Dice brava Olga Con besitos Aplausos Y rosa Jacintia dice Preciosa Olga Pino Dolorenzo Dice muy bien Olga Bravo Cuando se ponga Cuando se ponga La minifalda Va a ser Arrasadora Jacintia dice Cantemos una canción A Alicia Para que la escuchen Diferido Carlos Latorre Dice bravo maestro María Dolores Granados Ramírez Dice bravo maestro Oscar Eduardo Villalpando Dice Ole Sergio Macuez Que arte Virginia Oscar Eduardo Dice saludos desde México Jazz Dice ole Virginia María Dolores Granados Ramírez Dice ole Virginia Jazz Dice bravo Jazz Dice ole Brava bravo Carlos Latorre Dice bravo Virginia Por el paso doble Francisco Alegre Y ahora por la copla Y sin embargo te quiero Bien cantado Con garra y fuerza Ole Ole Y ole Nancy Urturbia Aplaude Bravo Virginia Ole Que sí Que sí Que vos tienes Virginia Bravo a las grandes artistas Como tú Carmen dice Muy bueno Bueno Rebeca Rebeca Hiner dice Le dije a Virginia Que los zapatos Te desataron Ahora le compré el micrófono para que vaya por la calle Cantar Que cante el sur Que cante el sur ¿Yo? No Ella El sur ¿Quién? ¿Mirando al sur? ¿La mamá? ¿Mirando al sur? ¿Qué? El hombre Un tango El hombre y yo Mirando al sur Uy Qué difícil Pero lo cantamos bien ahora Pero no me acuerdo Ah No Ella ¿Puedo? Tú puedes acompañarme Muy bonito Se titula El corazón al sur De La Diabla Nací en un barrio Donde el lujo Fue un almor Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos Me tendió Y supe del magnate y del taúr Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio llegó en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco Son algo un río Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Norma tiene un bolero Norma tiene un bolero Perfirio Perfirio Comprende ¿Quieres el mismo? ¿Qué dice? ¿Cuando es sufrido? ¿Cuando es sufrido? Hello to see you Hello to smell Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Mujer Si puedes tú con Dios Amén Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Alma Espejo de mi Y a veces me abrí La perfidia de este amor He buscado por dos quieras que yo voy Y no te puedo hallar Pero del principio ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios No me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que te he dejado de estar conmigo Bueno, hasta ahí Ahí se terminó Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran Y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar ¿Saben qué hizo Dios? Es que sí Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado por dos quieras que yo voy Y no te pude hallar ¿Para quién tener otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y a tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos está De mi corazón De mi corazón Amplificado Si no dices yo Se puede poner la musiquita de fondo Que he sufrido tanto En el taboz Y tú cantas Tanto he sufrido Tanto he sufrido Muy lindo el chiche Dice María Dolores Granados Dice brava Norma Con aplausos Y Carlos Latorre dice No, no, no Yo descanso Estoy muy cansada De tantas canciones Carlos Latorre dice Eres cuando mejor cantas Y bailas Virginia Cuando desatas Todo tu arte y talento Que llevas dentro ¡Aprobado! ¡Aprobado! El cantario va a ir a la vez Adiós Bueno El sexo El sexo Somos con bronca y cunando De rabo de ojo han costado Sus pasos han encaminado Derecho para el arrabal Los lleva el presentimiento De que en aquel potrerito No existe ya el burincito Que fue su único ideal Recordaba que en las horas de garufa Cuando Minga de laburo Se pasaba Metaponga Y al codillo escoraciaba Y en los burros Se ligaba un metejo Cuando no era Tan junado por los tiras Se lanciaba Sin temer el manchamiento Una mina Le solfeaba todo el viento Y jugó Con su pasión Era un mosaico diquero Que llugaba de quemera Hija de una curandera Mechera de profesión Pero vivía engrupida Y un capiolo vidalita Que le pasaba la guita Que le robaba al matón Frente a frente Y dando muestras de coraje Los dos guapos Se trenzan en el bajo Y el ciruja Que era listo para el tajo Al mocito Le cobró caro su amor Hoy ya libre la gallola Y sin la mina Campaneando Un cacho solo en la vereda Piensa un rato en el amor De la quemera Y llora Por su amor Que raro que es el tango En medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comenzar La alegre y triste fiesta De los que viven El ritmo de un gotán Cuarenta años de vida Me encadé Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar Con mucha pena Lo que otro tiempo Miré con ilusión Las pobres milongas Dospadas de besos Me miran extrañas Con curiosidad Ya no me conocen Estoy sol y viejo No hay luz en mis ojos La vida se va Aquella pobre mujer Que vende flores Que fue en un tiempo La reina Del Montmar Me ofrece Con sonrisa La violeta Para que alegre Tal vez Mi soledad Pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan Sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando dos gitas Que triste todo eso Quisiera llorar Un viejo verde Malgasta su dinero Emborrachando a Lulú Con su champán Y hoy le negó El aumento A un pobre obrero Que le pedía Un pedazo Bueno Bye bye to sing ¿Qué? Bye bye to sing ¿Cómo se dice? Adiós Tu sillón, ¿no? Ah, sí. Se acabó el amor. Bueno, ¿qué era? Ya es la hora. A ver, ¿qué era? Sí, sí, media. Carne y hueso. ¿Siete y media? Ocho menos veinticinco. Sí. No se vayan, que ahora va la cantante internacional, la única que tenemos. Tremont Lonís. Va a hacer un recital. En un concierto. Se llama Tremont Lonís en concierto. Con las letras robadas a Miguel Menaza, que no se da cuenta de nada, pobre hombre, ¿no? Te felicito, Tremont. Por el robo. Así me gusta. Un robo, güey. Un chiste. Chistes. ¿Qué? Un chiste, pregunta. Chiste, chiste. Chiste. No, yo me repito. Ya está. ¿Qué chiste? Y sale otro y dice, será la de Bilbao, porque la de Donosti tiene 1.000% de eficacia. No, y luego dice, solo con leerte el prospecto ya te curas. Sí, hay otro y dice, ¿sabes que hay un pueblo más culto que nosotros? ¿Ah, sí? ¿Y qué le va a ir? Está nuestro amigo Sergio. ¿Qué? ¿Cuánto le va a ir? ¿Qué brutal eso? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. El infarto a los 40 años es por depresión, ¿no? ¿Cómo? El infarto a los 40 años es por depresión, ¿no? Total. Esta mañana me escribían que una compañera de colegio se había muerto de... ¿Algo de colegio? Total. Ah, digo, es depresión. Si se hubiese echado el polvo ese que le pidieron tres o cuatro muchachos y le digo que no, no hubiese tenido el infarto. Aquí, según las informaciones, hoy nacieron en el mundo 284.000 personas y murieron 111.000 personas. Son los buenos. De a poquito. Pero hay que esperar que crezcan los niños eso. Mueren hombres grandes y los niños tienen que crecer. Está mal la estadística esa. Claro. ¿Cómo es? Más muertos. No cuenta. Más muertos. 11.000 no es nada, ¿no? 11.000. 11.000 y poco. Ahorita también muy poco en el mundo. Será en Europa. Si alguien puede hablar con el ayuntamiento y decir, yo hace cuatro días que no puedo salir a la calle. Eso, eso. Qué horror. Que soy un enfermo mental. Que estoy por matar a alguien de la familia. Bueno, no sé si matar a alguien de la familia o matar a alguien del ayuntamiento. Tengo dudas. ¿Qué? Una duda, pues, ni aqueja. Y es más fuerte que la reja que me sirve de prisión. Dile a mi madre. Si es cierto que la ingrata, abusando que estoy preso, me vendió. Y si es cierto que al purrete va en llevado a la casa de los pibes sin hogar. Si así fuera malaya con la ingrata, juro que de salir. Y entonces, vieja, se lo juro. Por la cruz que hice en la reja de esa deuda. Con mirada, con mirada de esa deuda. Y le mandaron al porrecha de vuelta. Y le mandaron al porrecha de vuelta. Dicen los compañeros que el pobre presidiario murió haciendo señas que nadie le entendió. De tantos carceleros ninguno fue a la celda del que no pudo hablar. Dejó una carta escrita con frases tan dolientes que el mismo faratricida al leerla conmovió. En la carta decía, ruego al juez de turno que traigan a mi madre y le pido por favor. Madre mía. La basura del 100% era la de Bilbao. ¿Qué? La de la Nostia era del 800%. ¿Cómo? ¿Qué era más la de Bilbao que la de Donosti? La de Donosti. ¿Qué era la de Donosti porque la de Bilbao es una... ¿Qué estaba viva la madre de él? La madre del chico de la cárcel. Pero no se la traje, la quería besar. Lo pedía y no la entendía. Quiero besar. Quiero besar. Le ruego al juez de turno que traigan a mi madre y le pido por favor. Pues quiero darle un beso en la rueda frente de mi primer amor. ¿Cuántos tangos debe haber? 100.000, ¿no, Norma? Tantos como muerte por año, por día. Y sí. Pero ahí no era muerte, eran chichadas, trompadas. No, estamos en la superelaboración. No, estamos en la superelaboración. No, estamos en la superelaboración. Mis manos se triparon, mis pechos las contuvo, su boca que reía lo no pude matar. Pues amor de un día, toda mi locura, cante mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy hay en mi huella. Oriente y batido, mi vieja ella sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero las penasondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa, su imagen me obsesiona. Y es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta despiadada, se burla hasta la muerte. La ingrata en el cristal. Qué barbilla, señor. Tienen una noción de hombre y mujer que es después del psicoanálisis. ¿Cómo? Que el hombre y la mujer que habitan en los tangos tienen la complejidad psicoanalítica. Que son después del psicoanálisis. No, 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 el psicoanálisis triunfa en Buenos Aires porque estaba el tango antes. Estaba el tango. Además, viste cómo hablan los argentinos. Los psicoanalíticos no le tenían que decir hable, le tenían que decir pare un poquito. Continuamos la presión. Cuando volví a Buenos Aires en el 86, por primera vez, me impresionó los conductores del taxi. Mamma mía, qué cultura que tenían. Que hablaban de cualquier cosa. Cualquier tema que volví a plantear, le digo pa, 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 empecé a hablarla. Es que, claro, en aquella época muchos profesionales, por el clima económico, conducían. Claro. Yo me acuerdo que me compré tres taxis. A la mañana, otra la tarde, otra la noche. Y dale que dale, dale que dale. Ahí fue que un taxista te dijo, qué porteño que es. ¿Quién? Un taxista cuando va a cantar el taxi en Buenos Aires. Ya no hay porteños como usted dice. No queda, porteños no queda. Decime, claro. De 1800 es el tango. ¿Qué? 1800. El tango. Hay 1800 tangos. El tango nace en 1800. Sí, más, más. Bueno, ya se me fue la batería total. Tango argentino, el de corte compadrón, que en jaranas y disturbios, siempre supiste estar en los patios, que ateros se enalumbraron, los taitas te han proclamado el alma del arrabal. En tus buenos tiempos aún y palpitan, el choclo, el pelé de barnes, el cauré, la morocha, el carne y la cumparsita. Y aquel entrerriano que te vio nacer, que quieren aquellos jailepes del centro, que te han disfrazado, que han hecho un bacán. Será siempre extraño, en su aristocracia, en cambio esos hijos ya... Abrelo canta muy bien, en cambio ese. Bueno. Chao. Adiós, pues, nada, olvídase, está bien, puedes irte. Ya nada más tenemos que decirlo, para ti puedes. Pero aguarda un momento, está lloviendo. Espera que deje de llover. Todo te lo devuelto. Nada tuyo me queda. Tu retrato te llevas y tus cartas también. Por última vez, mírame. Vamos a separarnos, no lloremos. Pues necedad sería. Qué esfuerzo debemos hacer los dos ahora, para hacer lo que fuimos, lo que fuimos un día. Estaban nuestras almas también compenetradas. Y miren lo que ahora nuestra pasión quedó. Por última vez, mírame. ¿Por qué vamos a separarnos? No lloremos, pues necedad sería. El adiós después llega el día. Veamos lo que a las cosas me acuerda, ¿verdad? Qué psicólogos. A los doce años, señoras y señores. Venían un librito, en una plaqueta. Tienes muchos libros, menos. ¿Qué? Eres un conjunto de muchos libros. Cinco libros inéditos tengo. ¿Además? Cinco. Cinco. Señora, vos no estabas juntando dinero para mi libro. Sí, se está pagando. ¿Pero cuánto tenés? Ahora falta muy poquito este mes cancelamos el último. ¿Qué último? El último libro que publicaste. Terminamos de pagarlo. ¿Lo que nunca te contaron? Política de amor, ¿no? No. Sí, política de amor. ¿Cómo? El último, Política de amor. Ah, bueno. Bueno, bueno, no más. Gracias a Dios, la vida. Gracias. 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 Bueno, sí, otras cosas, pero el que está en imprenta es... Ah, hay una en imprenta. Diálogos. Hay una en imprenta. Diálogos. Diálogos. Y no sé para qué, no sé para el futuro, va. Esa pregunta. Mirá esa dice, hay que escribir para que la gente del futuro se entere cómo nos tratábamos, cómo vivíamos, a qué nos debíamos. Bueno, Alejandra Menaza, ¿qué día vamos a recitar el domingo 6? En el programa de... Los Poetas Despiertos. ¿Cómo de los Poetas Despiertos? A las 7. Un recitar, un poema cada uno, vamos a leer. Para celebrar mi cumpleaños. Ella un poema de ella y yo un poema mío, ¿no? Y en cuanto... No puede recitar poemas pornográficos. Ustedes tienen que controlar eso, ¿no? Pornográfico, pornográfico, pornográfico. Pero, ¿y después de qué leen ustedes dos? Después merienda. ¿Eh? Merienda. Ah. Merienda cena. ¿Cómo? Merienda cena. ¿Qué? No, pero... Merienda. ¿Después qué leen ustedes dos? ¿Los demás leen un poema? No, yo creo que es eso. No, yo creo que es eso. Contra la raza. Menaza contra la raza. Menaza contra la raza. Menaza contra la raza. Menaza al cuadrado. Menaza al cuadrado. ¿Cómo? Menaza al cuadrado. Solo el apellido, solo el apellido. ¿Cómo me llamó Cuadrado? ¿Cuadrado quiere decir... Dere un poco, ¿no? Sí. Bueno, está bien. En la cancha se ven los pingos. No, yo... Voy a leer dos o tres formas sencillos. El verdadero viaje. La muerte del hombre y... Para darle changüe, ¿viste? Claro. Para que ya no se sienta presionada. No, pero vos sabés que pensé... Que el libro... Vos decís en qué año lo publicaste. El libro lo vas a leer. Bueno, cualquier libro. Pero cada vez que vas a leer, decís... Este libro lo publiqué en 1900. Y yo veo cuántos años tenía y yo leo un libro de esa edad. Ah, qué lindo. Muy bien. Muy bien. Para que la competencia sea leal. Claro. De la misma... No hay competencia. Bueno. Tengo hambre, tengo frío, tengo... Estoy muy desguarnecido. No me ves débil. Cuida mucho la comida. Me da un poco de comer. Y yo siento que me voy adelgazando. ¿Cómo era eso que decía? Caballero del ensueño... Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra será el tazar de mi reina, la ilusión. Mi melena así, así mal peinada. Es más bella que las trenzas enroladas de linón. Tengo un primo que le es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo. Pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido. Mis harapos con sus mocos y se rozaron en el pasado. Jesús, memoria. Chorra, vos tu vieja y tu papá. Entre todos me pelaron con el acero. Tu silenta fue el ánzuelo donde yo me fui a ensartar. Me robaron vos, la vida y el guerrero. Lo que me costó diez años de paciencia y de llorar. Chorra, me afanaste hasta el amor y ahora. Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila. Me pongo al agua el botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. No es a mí que me engañaban. Tu rebusque de mujer hoy me entero. Que tu mamá, noble vida de un guerrero. Es la chorra de más fama que pisó la treinta y tres. Y tu padre, el guerrero, que murió lleno de honores. No murió ni fue guerrero. Como me engrupiste vos, está en cana. Prontuariado como agente de la camorra. Profesor de cachimporra. Malandrín estafador. Chorra, me afanaste hasta el amor y ahora. Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila. Me pongo al agua el botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. ¡Ay, Dios mío, por favor! Vamos a comer, que Olga pase la comida y nadie la quiere comer. La comida que ha pegado. Eso no está bonito. ¿Qué? Eso no está bonito. Que esté preparando la comida y que nadie la quiera comer. ¡Que va, Elena! ¡Que va, Elena! Vení, vení que el parado también pasan los años. A ver. Fuerte, ¿eh? Cuando envejezca. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará a vos. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!